Hola amigos, ¿cómo van todos? Bienvenidos al canal. En este nuevo video les voy a explicar por dónde pueden ver el partido entre Ecuador contra Perú, que se juega hoy a las 4 horas colombiana o a las 6 horas argentina. Entonces una vez se desabra las 4 en Colombia o 6 en Argentina, pueden entrar al canal TIC Sports, TIC Sports Play y al canal del fútbol, que en cualquiera de estos estarían transmitiendo el partido para que lo vean. Y bueno, eso fue todo. Espero les haya gustado y servido mucho la información. Y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.